Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Fíjense que a lo largo de mi carrera en el medio del fútbol he podido ver las dos caras de la moneda y sus consecuencias. Y les comento esto por todo lo que ha sucedido con Alexis Vega y Andrés Guardado. Iniciamos con Alexis Vega, que llegó a Chivas con grandes expectativas para hacer la gran diferencia y de esta manera poder consolidar su carrera. Pero la indisciplina, la falta de profesionalismo y compromiso lo dejaron fuera del equipo y Chivas se quitó un problema de encima. En el caso de Andrés Guardado, es la otra cara de la moneda. El reconocimiento que le dio el Club Betis y la afición de España en su despedida sin duda que nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Qué habrá hecho Andrés Guardado para atender esta despedida de esta gran magnitud? Bueno, la respuesta es simple. Amar y respetar su profesión, ser un profesional que siempre estuvo dispuesto a dar lo mejor, poner su capacidad individual al servicio del equipo mostrar seguridad, autoestima, generar armonía e inspirar a otros con su actitud. Bueno, casi nada, ¿no? Todas estas cualidades son el común denominador de todas las personas que logran sus metas. Yo siempre que veo a un mexicano triunfar, en cualquier ámbito que se desempeñe, me llena de orgullo y de felicidad. Jamás he tenido la menor duda de que el reconocimiento es la consecuencia del resultado de tus pensamientos y tus acciones. Este es mi punto de vista. Escríbeme este WhatsApp que yo también quiero escuchar el tuyo. Nos vemos pronto.